Más información www.mesmerism.info Yo tenía el agua hasta acá está la cama, y el martes, el martes a la mañana. Bueno, después lo fuimos, ya no nada más. Más información www.mesmerism.info Porque a mí me filtra todo el agua de la calle que viene de allá y se me mete. Ya con el agua de la calle nomás los endundamos solos. Entonces tiro las nenas ahí arriba mientras le andamos. Los otros porque ya digo que no me echamos más colchones y es el único colchón que tengo. Me muero. Te tenés que acostumbrar, quiere o no quiere porque ande ahí, no tenemos otro lugar de ande. Y sentimos miedo. Yo me levanto el otro día cuando ya el agua estaba ahí, yo me levanto, vigilo, camino toda la noche. No porque no se puede dejar la casa sola, lo poco que tenía y viste. Yo voy a estar acá hasta que te importa que tape la casa. Si a vos te vas, lo que tiene dentro se te aparece. Un ratito y no te queda más nada. Lo que pasa es que acá es mío y no quiero vender ni irme porque acá querían mis hijos, tuvo mis hijos y... Yo de acá no, no me pienso irme. Música Porque nunca llegó el agua a mi casa. Y tuvimos que evacuar todo para acá. Porque yo voy a mi casa y ¿sabes qué feo que es? Es muy feo Estar entre el agua, entre el barro Yo en mi casa estoy entre el barro Porque adentro tengo barro, todo chiquero No puedo hacer nada Como danza ché de agua Es cloro puro Y mi sobrina se puso tan nerviosa Cuando vino que le di con el político Agarró un saché y comprobó el agua Pero ellos nos hacen sentir indigentes a nosotros Nos hacen sentir más pobres de lo que somos El año pasado y este año Nueve o diez veces salió al agua Pero este año y el año pasado Fueron las más grandes Subimos lo que pudimos Y bueno, muchas cosas nos quedaron pendientes Peso en la gente No se terminan de recuperar de la última inundación Y están de vuelta en veremos ¿Y a esta gente quién le recupera lo que pierde? ¿Cómo recuperamos lo que se pierde de mercadería Y lo que se pierde de trabajar? Mirá, es indescriptible lo que sentimos Porque no sabés a quién echarle la culpa Acá no sabemos si hay culpable o no hay culpable Años en el río no se hace nada Y lo poquito que hicieron no se vio de nada ¡Gracias! Amén.